Muy buenos días, nuevamente gracias por la invitación y yo les voy, me pidieron esta plática acerca del uso de inmunomoduladores en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, los inmunomoduladores incluyen a las tiopurinas y al metotrexate, bueno son productos son antimetabólicos cuyo mecanismo de acción pues es inhibir la replicación celular a través de la incorporación de aceitio guanina al DNA en lugar de guanina y produciendo apoptosis, muerte celular y por otro lado la capacidad inmunomoduladora que se basa en la unión de esta aceitio guanina trifosfato con la GTPASA RAC1 y con esto suprime la respuesta proinflamatoria de las células T, induciendo apoptosis de los nuevos linfocitos e incluso formando un complejo entre la célula presentada de antígeno y la célula T. Dentro de la historia, pues bueno, esta molécula fue descrita por Elion y Hitchins en la década de los 50s para el tratamiento de la leucemia en niños y con ello recibieron el premio Nobel en 1988. En 1962 fue tratado el primer paciente con enfermedad inflamatoria con tiopurinas y los primeros estudios publicados fueron en los 70s acerca del uso de azatioprina en pacientes con enfermedad de Crohn. Ya en los 80s se publicó el primer estudio acerca del uso de 6-mercaptopurina en pacientes con enfermedad de Crohn. Y bueno, el metabolismo de las tiopurinas está basado en que, bueno, uno le da a los pacientes azatioprina, se convierte en un 90% en 6-mercaptopurina en el cuerpo y hay varias enzimas, la tiopurimetiltransferasa que transfiere o produce la 6-metilmercaptopurina, la jantinoxidasa, el ácido tiúrico y otras, la hipogantinfosforribosiltransferasa que produce la 6-tioganina que, bueno, finalmente es el metabolito en estos pacientes para la inmunomodulación. Y el uso de inmunomoduladores depende de la proactividad del médico y esto se ha visto que, vean, dependiendo de los diferentes cortes de año, en etapas recientes, pues ha usado cada vez el uso de este tipo de tratamientos en los pacientes. Hay varias recomendaciones para el uso de tiopurina. Uno, en el mundo ideal sería medir la actividad de la tiopurimetiltransferasa. Eso ideal, digo, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica no contamos con la medición y entonces en el escenario sería si un paciente tiene nula o baja actividad de la tiopurimetiltransferasa, estaría contraindicado de artiopurinas. Una actividad intermedia sería usar el 50% de la dosis y una actividad normal podríamos usar las dosis convencionales de 1 a 1.5 miligramos kilo al día para 6-mercaptopurina o de 2 a 3 miligramos kilo al día para asatioprina. Otra sería hacer la estrategia empírica de dosificación de tiopurinas ante la ausencia de medición de la actividad de la tiopurimetiltransferasa, que es lo que hacemos nosotros, es iniciar la asatioprina a 50 miligramos al día o 25 miligramos al día de 6-mercaptopurina y esta dosis se va incrementando gradualmente cada dos semanas hasta llegar a la dosis requerida por kilo de peso. Es muy importante la monitorización estrecha con biometría hemática y pruebas de función hepática en las primeras 12 semanas y esto se establece que cada semana en el primer mes, cada 15 días por dos meses, después cada mes por dos meses y finalmente a largo plazo cada tres meses. Es también recomendable a los pacientes que usen bloqueador solar y sombreros, así como la revisión anual por dermatólogo por incremento de cáncer de piel tipo no melanoma, realizar citología cérvico-vaginal anual, vacunar a los pacientes con virus atenosa al menos un mes previo al inicio de inmunomoduladores y monitorizar los metabolitos de las tiopurinas de seis a ocho semanas después de haber iniciado la terapia en el mundo ideal. Vamos a ver la eficacia o la evidencia aquí en cuanto a la eficacia de las tiopurinas en enfermedad inflamatoria intestinal. En este metaanálisis se muestra cómo el efecto de las tiopurinas como inducción a la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn realmente no es… tiende hacia la significancia, sin embargo, incluye la unidad y no es significativo. En relación al uso de tiopurinas como ahorrador de esteroides, aquí hay una tendencia en este metaanálisis publicado en el 2015, sin embargo, se observa cómo un año después en otro metaanálisis, incluyendo más estudios, sí hay un efecto real de ahorrador de esteroides en pacientes con enfermedad de Crohn. En cuanto al cierre de fístulas, no se observó una ganancia el uso de tiopurinas y vean cómo también la tasa de eventos adversos en este metaanálisis, pues se incrementa 2.5 veces, aunque el intervalo incluye la unidad y eso no le confiere significancia estadística. Por otro lado, las tiopurinas en el mantenimiento de la remisión para enfermedad de Crohn, bueno, en este metaanálisis se observa, analizando todos estos estudios que ustedes ven aquí, cómo sí existe una utilidad de las tiopurinas en el mantenimiento de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn. Y vean cómo también los eventos adversos en el mismo mantenimiento en los pacientes, pues se incrementan discretamente a un riesgo de 1.29, por lo tanto, pues tenemos que estar alerta, como vamos a ver más adelante, qué eventos adversos. En relación a la eficacia de las tiopurinas, pacientes con Crohn que ya respondieron en este estudio, fueron aleatorizados a recibir, a continuar con la tiopurina o les daban placebo y se ve drásticamente cómo el grupo que recibe placebo después del tercer mes de que estaban con una adecuada respuesta, pues tiene una tasa de recurrencia de la enfermedad del 93% versus solamente el 42% de los pacientes que se mantenían en remisión. Entonces, esta diferencia fue significativa, lo cual significa pues que hay que continuar este tipo de tratamiento en los pacientes con enfermedad de Crohn. Por otro lado, otro estudio también evaluó el inmunomodulador en pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí eran pacientes que ya al menos llevaban tratamiento con asatioprina tres años y después los aleatorizaron para unos continuar con asatioprina y otros con placebo y vean cómo la tasa de recaída es tres veces más en aquellos que reciben placebo. En este estudio, el ASTEC, en donde se observó que el uso temprano de asatioprina no es más efectivo que el placebo, vean cómo las curvas se comportan igual. Aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, ya reciente inicio, que les inicia asatioprina, pues no es igual al grupo placebo, lo único que se mostró en el análisis post hoc de este estudio es que sí prevenía la recurrencia de enfermedad de Crohn moderado a grave. En relación al uso de teopurinas en la inducción de la remisión en pacientes con CUSI, en este metanálisis ya viejito de hace 10 años, no se observa un papel en cuanto a las teopurinas como inductores de la remisión y eso lo sabemos por su mecanismo de acción lento que tarda al menos de 8 a 12 semanas en empezar a hacer acción hasta 6 meses. Y este otro metanálisis en el cual analizó el uso de teopurinas en el mantenimiento de la remisión en pacientes con CUSI, se aprecia que sí hay un claro efecto que favorece el uso de asatioprina como ahorrador de esteroide y en el mantenimiento de la remisión en pacientes con CUSI, así como también aquí favoreció al placebo, pero era porque aquí el análisis fue la falla en mantenimiento de la remisión, o sea que es lo opuesto, pero esto quiere decir que se debe de continuar la asatioprina y que es una terapia útil en el mantenimiento de la remisión en pacientes con CUSI. Que en cuanto a un metanálisis, en cuanto a la prevención de recurrencia posquirúrgica realmente son superiores al grupo placebo, sin embargo, pues la recurrencia un año para evitar la recurrencia solo es del 13%, un número necesario a tratar de 7 y para la recurrencia endoscópica un 23%, con un número necesario a tratar de 4 de acuerdo a este metanálisis de hace 10 años. Y a veces una de las preguntas es si es utilizar la terapia monoterapia o terapia combinada. Bueno, esto va a depender del tipo de biológico usado, por ejemplo, los estudios con infliximab, tanto el Sony como el SOXES, pues se han demostrado en ambos estudios que la terapia combinada es superior a la monoterapia de asatioprina y a la monoterapia de infliximab. Digamos que el aspecto aquí importante es que disminuye, uno de los aspectos es que disminuye la inmunogenicidad, que aquellos pacientes que reciben la terapia combo tienen una inmunogenicidad de 0.9% versus 14.6% de la monoterapia. Y, por otro lado, en el otro estudio SOXES, 3% de inmunogenicidad contra 19. Entonces, hay impacto. En otro estudio, el estudio Diamond, que se hizo en Japón, en donde ellos compararon el tratamiento combinado a Dalimab con asatioprina versus a Dalimab, no vieron diferencias en cuanto a la remisión clínica, pero sí en cuanto a reducir la inmunogenicidad en el grupo de tratamiento combinado 4 versus 13.2%. Y, bueno, no hay estudios a la fecha publicados en cuanto a Bedulizumab y Ustequinumab como terapia combo. Sin embargo, en los análisis post-soc de estos estudios de los Gemini 1 y el Unity, se observa que no hay diferencias en aquellos que usan tratamiento con tiopurinas versus los que están con monoterapia de biológico y realmente la inmunogenicidad de Bedulizumab es baja 4% y 2.3% para Ustequinumab. Entonces, en el mundo ideal sería optimizar la terapia con tiopurinas y cómo se podría hacer eso, pues la medición de los metabolitos basado en 6-tioguanina y de la 6-metilmercaptopurina, que es el producto tóxico. Entonces, la 6-tioguanina es el metabolito activo, el cual nos ayuda para el efecto inmunomodulador en estos pacientes y los valores ideales estar arriba de 235 picomoles y no tener arriba de 5.700 de 6-metilmercaptopurina. Entonces, este tipo de estrategia es una medicina de precisión y personalizada en donde al medir metabolitos y la actividad de la enzima de la tiopurinmetiltransferasa podemos individualizar a los pacientes para el uso de este grupo de medicamentos y podemos ver cómo, por ejemplo, aquellos que no tienen 6-tioguaninas ni 6-metilmercaptopurina, pero realmente el efecto, el tratamiento no es efectivo, probablemente el paciente no se esté tomando el medicamento, dice que sí lo toma, pero aquí podríamos comprobar que no lo está tomando y hay que educar al paciente. Aquellos pacientes que tienen ambos disminuidos, puede decir que hay una pobre respuesta o que está la dosis baja de lo que debería de tener o que no se está adheriendo de manera adecuada, por lo que habría que ajustar la dosis de tiopurina en este paciente y educarlo. En aquellos pacientes que tienen niveles elevados de 6-tioguanina y bajos de 6-metilmercaptopurina, pues este grupo de pacientes tienen riesgo a hacer miel o supresión y muy probablemente está asociado, como les mencionaba, a una actividad baja o ausente de la tiopurina metiltransferasa. Por lo tanto, hay que reducir la dosis de esto al 50%. Cuando la 6-tioguanina está baja y los productos tóxicos, como la 6-mercaptopurina, están elevados, es un hipermetilador y el paciente no está respondiendo y va a desarrollar hepatotoxicida. Entonces, este paciente tiene una actividad muy alta de la tiopurina metiltransferasa y hay que usar una terapia alternativa, ya sea disminuir la dosis y aquí se puede usar la estrategia de combinarlo con alopurinal, obviamente disminuyendo la dosis de tiopurina de 25-33%. Cuando 6-tioguanina y 6-metilmercaptopurina están elevadas, pues tienen riesgo de mielosupresión y hepatotoxicidad, el paciente está sobredosificado, entonces aquí hay que disminuir y más bien cambiar a otro tipo de tiopurina o inmunomodulador y cuando ambos están normales es que la terapia es inefectiva y habría que buscar alguna otra alternativa. Algo que es muy importante comentar son los eventos adversos, como les mencionaba, con las tiopurinas pues hay intolerancia de un 10 a un 15%, desarrollan leucopenia de un 2 a un 5%, náusea, hepatitis, pancreatitis, infecciones serias y el riesgo de linfoma que todos tenemos miedo. En relación a esto, pues bueno, vemos que el riesgo de linfoma en algunos estudios dice que se puede incrementar hasta cuatro veces más. Aquí, por ejemplo, en la incidencia anual de los Estados Unidos es de dos casos por 10 mil, el riesgo, esto va incrementando conforme la edad y por ejemplo, a la edad de 20 años, el número necesario a dañar, digamos, son 300 pacientes, es decir, 4 mil 300 pacientes tienen que recibir asatioprina para que uno desarrolle el linfoma y a la edad de 70, solo 350 pacientes son tratados para que uno desarrolle el linfoma. Entonces, realmente, sí la edad impacta en cuanto al desarrollo de este tipo, del desarrollo del linfoma y el otro aspecto es el linfoma hepatosplénico, en donde se ha visto en hombres adultos, jóvenes, realmente 16 casos con tiopurinas, en 20 casos está asociado las tiopurinas con los antitnf, realmente menos del 0.01% podrán presentar este desenlace. El estudio SESAME, que es una cohorte francesa prospectiva, confirma esto y ven ellos que, por ejemplo, pacientes que ya a partir de los 50 años tienen un riesgo, una incidencia de 2.58 casos, aquellos que están recibiendo tiopurina y que se va a 5.41 ya arriba de los 65 años. Aquellos que lo suspenden, prácticamente baja el riesgo, como si nunca hubieran tomado tiopurina. Y el cáncer de piel tipo no melanoma en este metanálisis, francamente, evaluando todos estos estudios, incrementa el riesgo 2.28 veces más con este intervalo, lo cual es significativo porque no incluye la unidad. Y algo que es muy importante, pues es lo que les comentaba, la revisión anual por el dermatólogo, el uso de bloqueador solar, sombreros en este tipo de pacientes. El metotrexate, en cuanto a la inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn a la semana de 16, en esos tres estudios, realmente es muy heterogéneo. El estudio de FIGAN muestra que favorece la inducción en pacientes con metotrexate y van como cuando se compara metotrexate con tiopurinas, no favorece a ninguno u otro tratamiento. Sí le favorece en este estudio el metotrexate cuando se compara con 5 aminosalicilatos en la inducción. Y en cuanto al mantenimiento de la metotrexate en la enfermedad de Crohn, pues lo favorece, es decir, pacientes que están más de 24 meses tomando o en mantenimiento con metotrexate, se mantiene la remisión en todos estos estudios, así como aquí se observa que incluso ya a partir del tercer año, más del 70% todavía mantiene la remisión con metotrexate. ¿Qué pasa? En este estudio clínico controlado multicéntrico, en donde todos los pacientes con enfermedad de Crohn estaban con metotrexate, algunos, como pasa con la estiopurina, los continuaron con metotrexate, otros les dieron placebo y se vio que, bueno, cómo la tasa de recaída es mucho más pronunciada en pacientes en donde se suspende metotrexate comparado con los que continúan con una diferencia significativa en ambos grupos. Y este, pues es otro estudio en el cual muestra que aquí incluyeron pacientes tanto de Crohn como Cusi, y van como tras la suspensión de metotrexate, realmente a los seis meses ya el 42% solamente estaban en remisión, al año solamente el 21% en remisión y ya a los 18 meses el 16% estaban, ya mantenían la remisión. O sea, realmente hay una tasa de recaída muy alta posterior al primer año tras la suspensión. ¿Y cuál es la evidencia de metotrexato en Cusi? Realmente en este primer estudio publicado en 1996 se observó que no hay una diferencia en los que son tratados con metotrexate versus placebo, aquí se dio una dosis vía oral de 12.5 miligramos a la semana, pero después salió estos metanálisis en donde realmente no había un dato a favor del uso de metotrexate en pacientes con Cusi, en donde vean cómo en todos se incluye la unidad y realmente no habría hasta la evidencia en los últimos años en el estudio publicado por los franceses en 2016 en el estudio Meteor, en donde demuestran y confirman, digo los hallazgos que ya se sabían, pero ya hay un estudio clínico controlado en donde metotrexate no es superior al placebo para inducir la remisión libre de esteroides y vean cómo aquí no hay una diferencia, aquellos pacientes que reciben metotrexate contra placebo, realmente la diferencia es 12 puntos porcentuales, con una diferencia no significativa, ni tampoco para la cicatrización mucosa, a excepción de la remisión clínica en donde fue una P marginal, en donde apenas alcanzó significancia para la remisión clínica en estos enfermos. Sin embargo, en un estudio realizado en los Estados Unidos, el estudio Merit, el cual demuestra y confirma que el metotrexate no es superior tampoco al placebo, en mantenimiento de la remisión en pacientes con Cusi, en este estudio clínico controlado, todos los pacientes recibían metotrexate 25 millones subcutáneo por 16 semanas, los respondedores, que fue el 51%, los aleatorizaban a recibir metotrexate o placebo y vean cómo las tasas de recaída son muy similares a ambos grupos de tratamiento a largo plazo. En ese mismo estudio, vean los desenlaces en contra de cicatrización mucosa, la esterión libre de esterión, ninguno resultó con significancia estadística, por lo tanto, pues el metotrexate no parece tener un papel relevante en pacientes con Cusi. Vean la alta tasa de eventos adversos como náusea, vómito, fatiga, malestar, o que puede alterar las PFH hasta un 10%, neumonitis en un por ciento, y algo que debe ser muy cuidadoso es el aspecto teratogénico, porque si son tomados en adultos jóvenes, hay que suspender este tipo de tratamiento al menos tres meses previo a la concepción y también puede incrementar el riesgo de infecciones. Y finalmente, pues bueno, comentarles que pueden consultar también el consenso de la PANCO, en donde también hace recomendaciones al uso de inmunomoduladores, tanto tiopurinas como metotrexate en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y con esto me permito concluir que el uso de inmunomoduladores continúa siendo parte del tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que las tiopurinas carecen de eficacia en la inducción a la remisión en pacientes con estas dos patologías. Las tiopurinas son útiles en el mantenimiento de la remisión, especialmente como ahorradores de esteroides en ambos grupos de pacientes. El uso de metotrexate es de utilidad en la inducción y mantenimiento de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn y que metotrexate no tiene ninguna eficacia en la inducción ni mantenimiento en pacientes con CUSI y que es muy importante estar vigilando de manera estrecha a estos pacientes, sobre todo con el fin de detectar algún evento adverso como los que les acabo de comentar. Ya finalmente nada más les quiero comentar que bueno, de un estudio que estamos haciendo a través de la PANCO de Pilata, hoy traemos un poste en donde han participado estos países, Cuba, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y se van a presentar 1.473 pacientes y a la fecha tenemos ya 1.621 pacientes, por lo que se puede invitar al resto de los países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Tincaragua y Panamá para que puedan ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Aplausos